¡Suscríbete al canal! ¡Caemos en el pecado! Es que siempre caigo en el pecado, tío Siempre caigo en el mismo sitio Creo que voy a intentar caer en... No, no, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Voy a saltar ya Y voy a saltar aquí a la derecha Vale, que eso es... Ah, eso es San Martín Bueno, pues vamos a San Martín, ya me está bien Vamos a San Martín o aquí más a la derecha que hay No, la hacienda del patrón queda más lejos Está más... Es eso de ahí, creo Bueno, da igual, vamos aquí a San Martín, chicos Y vamos a ver qué tal Se nos da la partidita de hoy Vale, chicos, estamos cayendo, no me he fijado, la verdad Se ha caído mucha gente por aquí, ojo, me paso de este edificio ¡Oh! ¡Wow! ¡Perfecto! Perfecto, genial, al límite Pues como os digo, no me he fijado, se ha caído mucha gente por aquí Ahora lo veremos Pero bueno, vamos a empezar a lootear todos los edificios Y a ver con qué Armas nos encontramos De momento aquí tenemos, pues mira, lo básico un poquito Con una pipa, pues vamos Y... otra pistola Madre mía Y ahora, pues vamos a seguir looteando todo y a ver qué encontramos, como os digo Vamos allá Vale, atención, chicos Está viniendo alguien Estoy escuchando Está por aquí, ¿no? Míralo, 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 míralo ¡Woohoo! ¡Madre mía, vaya tiro! Creo que era un bot por eso Pero es la primera kill que me llevo con este arma, tío La primera kill Increíble, muy bien Pues bueno, de momento, siendo bot o no Una kill es una kill Así que vamos a seguir looteando por aquí Porque tenemos que encontrar más armas Solo voy con la UMP y esta Que no me acuerdo ni cómo se llama No es a la Win 94, esta Eso, que no me acordaba Un tirito bien bonito, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir looteando Porque necesito encontrar un rifle Una R, tío, en condiciones Que no puedo ir así por el mundo Y menos Es que no tenemos ni una mirilla Pero bueno, vamos allá Vale, atención, coche, chicos Venga, 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 venga Le he dado Se ha escondido el pavo Estamos en el círculo aquí, chicos Justamente se ha cerrado Queda una parte dentro Así que lo que voy a hacer, creo yo Es que vamos a pillar el bug que tenemos aquí Vamos a ponernos dentro del círculo Y ahí pues seguimos buscando cositas Ahí estamos, vale Sí, pillamos el bug, chicos Vámonos y tenemos que ir precisamente En dirección contraria O sea No, tenemos que ir para allá Ah, no, ¿dónde estaba el tío este? Vale, muy bien, estupendo Bueno, pues vamos a reventarlo Venga Mira, voy a pasar un poquito de él Y voy a ir a este edificio directamente Me está disparando Me está disparando Oh, me ha pegado un buen tiro Me ha pegado un buen tiro Vale, un momentito Vamos a curarnos Tranquilamente El tío supongo que estará viniendo Así que mucho cuidado Vale Otro más Está viniendo Efectivamente Lo que pasa es que no sabemos por dónde vendrá Creo que voy a subir Vale, está viniendo, ¿eh? Vale, no sé si lo tengo Vamos a escuchar Y vamos a concentrarnos ¿Dónde estás, hermano? ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Esto? Pero este no es, ¿verdad? No Hay otro por aquí Hay un tío aquí ¿Aquí arriba? Vale, a ver ¿Puedo subir esto? Vamos Dime que sí Genial Muerto Sí, señor Dios Mirad qué tocado que estoy, chicos He estado a punto de morir He estado a punto de morir aquí, ¿eh, pavo? Vamos a curarnos Tranquilamente Dios mío Y me ha dejado el casco súper tocado Vale Volvemos a subir Espera que ahora por aquí no me deja No sé por qué Vale Venga, venga, venga Bien Vale, vale, vale Corre, 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 corre Venga Tomamos Mira cuántas cosas tenía el pavo este Mira, mira por cuatro Genial Me va de lujo ¿Cómo que tengo espacio insuficiente? Anda, tira esto 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 Sartén Perfecto Y Voy a pillar esta mira por dos Por si acaso Ok Y munición tenemos suficiente Un poquito más Vale Perfecto, perfecto, perfecto Nos ha dado todo lo que necesitábamos Y este La bebida Pero que no puedo llevarla ya Vale Vale, chicos Estamos bien ahora mismo, ¿eh? El tío este que hemos matado aquí arriba Creo que es el que me ha disparado Que ha sudado de nosotros Creo Me da a mí la sensación Vamos a poner mirillas Vamos a poner una mira por cuatro aquí Eso está clarísimo Y la mira por dos aquí Es que la mira por dos O sea, la mira por cuatro en realidad La voy a utilizar para Cortas, medias, distancias Entonces Con la mira por dos ya Ya me basta, creo yo, ¿vale? Así que bueno Se está a punto de cerrar el círculo, chicos Vamos a ver dónde queda El siguiente círculo Venga, ahora lo veremos, ¿eh? Quedan Estamos en el top 50 ya ¿Viene alguien por ahí? No Estamos en el círculo, chicos Vale, ahora es cuando se empiece a liar, ¿eh? Vamos a pillar el buque Y nos vamos Perfectísimo ¡Vamos! ¡Let's go! Todo recto ¡Mira, mira! ¡Está un tío ahí! ¿Lo mató con el buggy? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Lo he matado! ¡Uh! ¡Lo he atropellado! Genial Ese era un bote por eso Porque no me ha disparado, evidentemente Era un bote clarísimamente Pero bueno Oye, un atropello es un atropello, ¿eh? A ver Estamos yendo bien Sí, señor Y ahora a la derecha Me encanta Me encanta porque ¡Ojo, ojo, ojo! Me han disparado Voy a pasar de él ¡Ustia, que están cayendo bombas además aquí! Voy a pasar de él Voy a pasar de él No pasa nada Vale, estamos dentro del círculo ya Vale Vamos a colocarnos Mira, en esta ¡Uah! Esta zona es una auténtica locura, tío Esta zona es una locura Pero sí Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos por aquí ¡Uuuh! Amparcado Voy a subir por aquí ¡Ay! Pensaba que estaba moviendo No sé por qué, tío Me han paranoiado a saco Vale Pues ya estamos aquí, chicos Vale Nada más por aquí No veo nadie Vale ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Porque estamos dentro del círculo Queda 40 segundos para que se cierre A ver si vemos a alguien desde aquí Vale, chicos Tenemos nuevo punto Y como podemos ver Volvemos a estar Fuera del círculo Se ha cerrado En una zona muy montañosa Donde solamente Bueno, aquí en el centro hay un pueblo Aquí hay otro más Pero creo que Voy a ir A este de aquí ¿Vale? Así que vamos a pillar el bugue Y nos vamos a mover Quedamos 24 jugadores ¿Vale? Así que esto ya empieza a ser La recta final de la partida Vamos para allá, chicos Porque ahora es muy peligroso Porque evidentemente La gente pues está mucho más concentrada Es muy fácil que nos revienten A tiros por cualquier lado Así que Bueno, si no tenemos un accidente También estaría súper bien Vale Tenemos que ir por allá Izquierda Izquierda Bueno, espérate Uy, uy, uy Madre mía No seré el mejor conductor 22 jugadores quedan con vida 20 jugadores Uy, un drop aquí delante Estará loteadísimo Supongo, ¿no? A ver Uy, casco level 3, chaval Ya está Ojo, ojo Disparos, disparos, disparos Por ahí Por arriba Ok Vale, vamos a tirar para adelante Venga Este pueblo está dentro Estoy viendo un tío Eso es un tío Eso es un tío Eso es un tío Eh, eh, eh Que hay varios Le he dado Le he dado Se ha escondido Vamos para allá Venga, venga Venga, venga Corre, 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 corre Se está moviendo Se está moviendo Vamos a bajar por aquí Así no tiene ángulo Para dispararnos Y le aparecemos en la cara ¿Dónde estás? Lo estamos viendo No, no ¿Dónde está? Míralo, 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 míralo Míralo, míralo ¡Oh! Le ha atropellado, chaval Vaya tiro me ha metido, eh Por eso Todo hay que decirlo Vale, un segundito, un segundito ¿Puedo tomarme esto aquí arriba? Sí, genial No Quédate quieto Ahora Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Venga Otro más Perfecto Tenemos el chaleco un poquito tocado, eh Llevamos cuatro bajas Quedan ocho jugadores solamente ya, eh Venga, venga, venga Ojo, ojo No No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Todo controladísimo Vale, tenemos que ir para allá Venga ¡Uf! Quedan siete jugadores Dios mío Es ese pueblo de ahí el que he dicho Ey, ey, ey Que se me laguea Uy, uy, uy Dios mío Uy, Dios mío ¿Por qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es este pueblo de aquí? Yo creo que habrá gente, eh Va, voy por todo lo alto Hola Uy, 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 uy Dios Que locura Hola Creo que tiene que haber alguien por aquí, eh Tío Todo looteado, eso sí Vale Eh, ¿qué hacemos? Estamos dentro del siguiente círculo Quedan siete jugadores ¿Dónde están, tío? Vamos a Ahora tenemos que estar Máximamente concentrados, eh ¿Eso es un tío? No No vemos nadie, ¿no? Por ahí No, parece que no Vale, pues Quedan cuatro jugadores, chicos Cuatro Ahí tenemos un loot Que no lo hemos pillado Eh Vamos a tener paciencia Vamos a tener paciencia Está viniendo, tío Por aquí, eh Por aquí, por aquí, por aquí Vamos No Muerto Hay otro, hay otro, hay otro Madre mía ¿Cómo me han quedado? Hay un tío arriba, ¿verdad? Sí, lo estoy viendo ¡Oh, Dios! ¡Qué tiro! Con la mini 14 Por favor De tres tiros Me lo he reventado Tres tiros en la cabecita Vamos a lootear este Mira, chaleco Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Vale Perfectísimo Madre mía Madre mía El tío de ahí arriba ¿Cómo me lo he reventado? Por favor ¡Qué reventada! Quedan dos jugadores Llevamos seis bajitas Bien ricas Vale Saben que estoy En estas casas de aquí ¿Vale? Eso está clarísimo ¿Eso de ahí? Vale, chicos Dios ¿Cómo me han quedado Con este de aquí? Es que no sé por qué he apuntado Tío, estaba súper cerca Le he dado todas las balas A la valla Menos mal que el tío ese De ahí arriba Le ha disparado a él Y no a mí Pero bueno En cualquier caso, chicos Máxima concentración Ahora mismo Y el siguiente círculo Será clave O sea Estaremos fuera del círculo Ya os lo digo Tendremos que ir en esa dirección Vale, chicos Ya tenemos el siguiente círculo Nos tenemos que mover En esa dirección de ahí Tenemos que atravesar esto Creo que voy a ir A lo loco O sea Creo que voy a pillar El buggy Y ahora es cuando Paul muere De forma lamentable Pero sí Creo que nos la vamos a jugar O sea Prefiero ir Haciendo ruido, digamos Pero al menos ir más rápido Y poder escondernos rápidamente Tenemos que llegar Ahí arriba, ¿vale? Venga Quedan dos jugadores solamente Y los dos están campeando muchísimo ¡Hola! ¿Hay alguien aquí arriba? Vale Todo Dios sabe que estamos aquí ¿Dónde están, tío? ¿Por qué? Mira, una mira Uh, una mira por... ¿Por qué nadie me ha disparado aún? Voy a pillar la mira por ocho, creo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Por qué no me deja pillarla, tío? Espacio insuficiente Pero si yo he tirado cosas Voy a tirar esto Yo qué sé Esto ¿Dónde está ahora la mira por...? La mira por... Tío, me estoy... Me estoy haciendo la olla Abajo Aquí Madre mía, menos mal Que no me han disparado, ¿eh? Vale Mira por ocho La tengo ¿Dónde está la gente? Es que aquí además Estoy súper mal Porque no tengo nada para cubrirme Eso es de ahí O sea, si hay alguien por ahí Está afuera Esto lo sabéis, ¿verdad? ¿Dónde están, tío? Aquí no hay nadie Vale, ok Es que hace rato Que no escucho nada, tío O sea, están Pero haciendo la pe... La capeada más histórica Del mundo, tío Y esto lo digo Mientras estoy detrás de un árbol Haciendo la lagartija, ¿eh? Sí, señor Con dos cojones Pero, mira Es que... Es que no puede ser Es que no puede ser ¿Dónde estáis, tío? Voy a moverme a saco, tío Pero es que no entiendo ¿Dónde está esta gente? ¿Tiene que estar por aquí? ¿Tiene que estar por estas piedras o algo? ¿O uno? Ni que sea uno ¿Lo he visto? No, mira, mira, mira Míralo, míralo ¡Oh, my God! ¿Qué ha pasado aquí, hermano? ¿Qué ha pasado aquí? Pensad, os lo juro Pensad que estaba muertísimo ya, ¿eh? Vamos a curarnos Porque el otro estará yendo por nosotros ¿Qué ha pasado aquí? Por favor Que bien hemos apuntado Todos los tiros en la cabeza Con la M4 Genial Nos curamos Vale Qué buena campeñita Que está haciendo el tío este, ¿eh? ¿Qué tenías para mí? Bueno, ahora ya nada, tío ¿Estamos dentro aquí? No, aquí no estoy dentro, ¿eh? Aquí sí ¿Estará Por ese árbol de ahí, a lo mejor? Es que no tengo ni idea Ah, yo tiro por ahí ¿Habéis parado por ahí o me lo apareció? Ah, no Es el sonido de mis granadas ¿Verdad? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde estás, hermano? Vamos a acercarnos Este rico árbol Nos va a proteger Es que no sé si está a mi derecho O a mi izquierda, tío Uno contra uno, final Uno contra uno, final Se viene Epicidad Asegurada Vamos a tomarnos una bebidita Bien rica Oye, ¿dónde estás, tío? En serio ¿Estará? Yo creo que está más a la izquierda Que a la derecha, ¿eh? Porque ¿A quién lo vería? Está por ahí Está por ahí ¿Está por ahí detrás? No sé, tío ¿Y por ahí, en ese árbol? Vale, chicos Nos tenemos que mover, ¿eh? Tenemos que entrar Está por aquí Está por aquí, tío Está en ese En alguno de estos árboles ¿Eh? ¿Pasos? Está aquí detrás, ¿eh? ¡Dios! No me lo puedo creer ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan, chicos? ¡Ja, ja! No me lo puedo creer Está aquí detrás Míralo Lo he visto Lo he visto Lo he visto ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Uh! ¡Hemos ganado! Haciendo la lagartija ¡Sí, señor! Madre mía Número uno En Miramar Con ocho bajas finales Muy buena partida La verdad Ha estado muy entretenida Muy divertida Espero que os haya gustado, chicos Si es así Me encanta Que hacéis un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!